Diego Boneta, cuyo nombre completo es Diego Andrés González Boneta, inició su carrera artística en el 2002 con tan solo 12 años. Desde entonces su rostro fue conocido, pero uno de los papeles que más popularidad le ha dado, ha sido el del sol en la bioserie de Luis Miguel, además de tener éxito como actor y cantante, el artista ha tenido a su lado a mujeres hermosas y talentosas. Aquí te decimos quienes han sido sus novias oficiales y cuales no tanto, además de Camila Sodi. 1. Camila Cabello El año pasado la cantante Camila y Diego se encontraron en entrega de los premios MTV Movie en Televisión Awards en Los Ángeles, California. Fue en ese evento cuando se vio a Camila Cabello encantada con Diego Boneta, incluso intercambiaron sus números de teléfono y posaron para varias fotografías, en las cuales se notaba que había química entre ellos. 2. Alison Lozano. Estuvo en la telenovela infantil Misión S.O.S. junto a Boneta. Sus personajes, Diana y Christian conocieron su primer amor en el otro. 3. Otro noviazgo del actor que trató de mantener en privado. 3. Hace unos meses Diego Boneta y la actriz Sofía Castro fueron vistos juntos en varios eventos sociales. Sin embargo, nunca se confirmó una relación sentimental. Lo mismo ocurre con Camila Sodi, con quien comparte créditos en Luis Miguel, la serie. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP. Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. . 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